Hola que tal amigos de Amaristation, soy Nacho Ortiz y hoy tengo entre mis manos una cosa que no se ve todos los días es la GeForce GTX 1080, la nueva tarjeta de la nueva arquitectura que ha presentado NVIDIA hace escasamente 3 días en Texas ni el jet lag ni los controles de aduanas han impedido que os traiga este unboxing el primero en España de esta tarjeta que como veis está sin abrir que he conservado virgen hasta este momento es una auténtica bestia, es como le hemos apodado aquí la reacción, es el bicho 16 transistores FinFed de 16 nanómetros, 8 gigas de RAM DDR-GDX5 y una frecuencia de reloj de 1,7 gigaherzios overclocked hasta 2,1 sin apenas calentarse a 67 grados funcionando esa frecuencia de reloj bueno luego os cuento más cosas si queréis, también tenéis toda la información en la noticia y en todo este contenido que hemos publicado desde el viernes en Ameristation pero al lío no, vamos a ir abriéndola tengo aquí a mis compañeros de reacción todos expectantes para este momento están todos deseando que arranquemos esta tarjeta con Doom funcionando en Vulkan a 200 frames por segundo este por aquí y este precinto por allá y en teoría amigos con todos ustedes el bicho ahora que se me cae, espera a ver, con vuestro permiso vale, este es el modelo Founders Edition que como os he ido explicando estos días es el que sustituye al Base Model o la nueva nomenclatura para el modelo base producido por NVIDIA sabéis que esa tecnología va a terceros y con ella pues cada fabricante produce su versión de esta GTX 1080 y ahora os doy detalles sobre sobre este modelo en principio diseño de NVIDIA pues con una distribución termodinámica que favorece la ventilación superior a de los modelos anteriores sobre todo a los de la competencia esto va a hacer que se caliente menos materiales premium si podéis ver los detalles pero todo lo que es la carcasa externa está hecha de materiales premium no se ha concretado exactamente que materiales son pero como os digo favorece que esto cuando se overclockea a 2,1 gigahercios funcionando a tope apenas se calienta a 67 grados la ventilación también es especial es premium y sobre todo el backplate que le llaman ellos la parte trasera esta placa como veis está cerrada no tiene nada de de bueno lo que serían los conectores y demás chips que se ven por la parte trasera pues nada aquí es plano completamente lo que favorece que si queremos pinchamos dos en SLEE y quedan muy bien unidas e integradas conector de 8 pines para la alimentación una alimentación que aunque parezca sorprendente son únicamente 180 vatios y la fuente recomendada son de 500 es muy poco consumo para una eficiencia que duplica a la GTX 980 o incluso a la Titan y tres veces el rendimiento es una bestia es la tecnología nueva que ha conseguido NVIDIA con la arquitectura Pascal es un salto cualitativo no estamos hablando de cantidad estamos hablando que es un salto a un nuevo concepto pues bueno esto es lo que vais a tener en la caja a partir del 27 de este mes de mayo a un precio de 699 dólares esperamos que la equivalencia sea un dólar un euro por lo tanto aunque no se ha confirmado precio oficial esperamos eso que cueste 699 euros por 599 quedarán los modelos de third parties de otras compañías pero bueno este que es el que tengo aquí la Founders Edition va a salir por 699 dólares y eso es todo en principio la caja no viene con nada más por si la queremos exponer un ratito así pero señores esto es el futuro esto es 5 veces una Playstation 4 se dice rápido y pronto ¿verdad? pues 5 veces una Playstation 4 a nivel de Teraflops son 9 Teraflops funcionando y muchas ganas de pincharlo en el slot PCI Express de nuestro nuevo ordenador que hemos ensamblado especialmente para esta tarjeta y que vamos a estrenar dentro de muy poco en fin pues nada más esto es como os digo Nvidia GTX 1080 la 1070 saldrá el 10 de junio con unas características un poco más inferiores a esta pero suficientes para adelantar a una GTX no 80 Ti a un precio de 3.79 y 4.50 euros o dólares veremos cómo queda la cosa en fin espero que os haya gustado si ha sido así pues like y subscribe amigos echarnos una mano ahí en eso para ir creciendo en Youtube y hablamos en los comentarios un saludo y hasta la próxima hola hola amigos de Amerestation como estáis soy Sol González y hoy voy a enseñaros a usar el uso a distancia de la PS4 desde vuestro ordenador con la versión 3.50 de la consola se puede usar por fin